El día de hoy nuestro Pompei puede ganar la Premier League Hemos batallado desde cuarta división desde hace 8 años Con este sueño Y hoy el Pompei puede cumplirlo y ganar la Premier Estamos a 2 puntos de los líderes Chelsea Y faltan 10 jornadas de liga para intentar conquistar la Premier League ¿Podrá lograrlo? ¡Híjole! Confiamos porque jugamos contra el Sunderland Este partido Yo voy a hacer completamente un exceso con usted muchachos Ustedes saben que yo soy una persona que me gusta con ustedes Este lo ganamos caminando Fácil Tenías que decirlo Muchachos, a mí me informan que este directo se va a caer Antes de que podamos llegar al final de la liga ¡Ay, no! ¡Oh, wow! ¡No, pero! ¿Qué parte de rechazar un balón no te queda clara? Este partido va a ser muy fácil Yo peleando porque nadie nunca filtrase el grupo de Whatsapp durante estos primeros meses ¡Ay, no! ¡Pero es que mira eso! ¡No, no, 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 no! ¡No! No me siento conectado, ¿eh? No me siento conectado con el equipo hoy ¡Mira Griezmann! ¡Mira ese control! O sea, valió 50 millones y 87 menos capaz de controlar un balón ¡No! ¡Mira Zapala! ¡¿Qué?! ¡Mira qué es lo que sacó ese tipo! Vamos a pelear contra la corrupción en estos últimos minutos Pues no, no peleamos contra la corrupción ¿Cómo pierdes contra el Sunderland? ¡Ay, muchachos! El Chelsea se nos va... Bueno, solo tres puntos Pero se nos fue Y estamos en este momento Cuartos de la liga ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Mi prionpe! ¡Estamos perdiendo la liga! No Si no te mueves al máximo Es muy difícil que te pueda hacer... ¡Mira State! O sea, algo, algo le tienen que haber hecho a mi equipo De buena Porque esto, esto es normal O sea, esto es normal Esto lo haría un futbolista profesional No Están fuera Mira Mira, mira Buena ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Dale, Lerma! ¡Aguanta! ¡Solo Iñaki! ¡Solo Iñaki! ¡Atapó el defensa! Estos dos partidos Era para ganar los muertos de la risa Parece que perdimos la Premier League Aquí, muchachos ¡Ay, muchachos! Arsenal está arriba de nosotros Si este no se gana Automáticamente se habrá acabado la temporada Para nosotros ¡20 minutos después! Señores La Premier League ya se acabó Literalmente ahora competimos Solo por clasificar a la Champions Que era nuestro objetivo inicial No jugamos mal Pero ya estamos muy lejos Acabo de romper mi televisión de la rabia Pompey y Griesman me avergonzaron frente a mi familia Mis dos hijos están llorando Asustados por mi vida Mientras camino temblando por la habitación No puedo soportar eso Llamen a la policía Porque estoy a punto de hacer una locura Le pusimos mucha presión al Pompey Con ganar la... ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, por favor! ¡Casi me meten un gol de chilena! ¡No, no! Me meten ese gol y yo ya bien, bien voy terminando la serie Dale, Goretzka, bien ¡Vamos! ¡Gol a los Ebas! ¡Bien! La única forma en la que marcamos goles De rebote ¿Tanta factura junta? Bien, Frizi ¡Bien, Frizi! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Asistió Frizzman! Imposible No es falta contra Wilson, viejo ¡Qué parada de Sommer! ¡Y la falla! Pero igual ¡Por fin ganamos! ¡Por fin! Quedan seis partidos Yo lo que no entiendo es por qué Griezmann no funciona Mira las stats de Griezmann Tiene unas stats increíbles Prácticamente ya es de los mejores jugadores del juego ¡Y no funciona! ¿Por qué? Dele un partido en su posición, me dicen por acá Lo pongo en todas las posiciones menos de delantero ¿Sabes qué te va a hacer caso? Te va a hacer caso Banqueemos a Wilson por primera vez en la temporada Y metamos a Frizzman de titular ¡Ay! ¡Ya empezó a fallar Frizzman! ¡Al palo! ¡No! ¡No, viejo! ¡Al palo! ¡Ahora bloquee! ¡Penales! ¡Señoras y señores! ¡Y eso es penalti! ¡Papá! ¡Estoy robando! ¡Estoy robando! ¡Era más penal el del primer tiempo, viejo! Bueno, va Frizzman ¡Va Frizzman! ¡Va Frizzman, muchachos! ¡Ahí va! ¡Frizzman! ¡Vamos! Atraco completo al Newcastle por parte del Pompey Aquí estamos robando Pero a quién le importa Nuestro Pompey tiene que seguir peleando Y luchando por la liga Vamos, bien Balanta ¡Es buena! ¡Qué golazo! ¡Otro más para el Pompey, muchachos! ¡2 a 0! Bueno, empezamos a ganar partidos ¡Un poco tarde! Sí, si hubiéramos hecho esto desde el principio Estaríamos peleando la liga Pero bueno ¡Qué bien, Wilson! ¿Cómo se queda detrás para no quedar en fuera de lugar? O sea, Wilson es una locura delantero, de verdad El tipo se posiciona increíble Empezaste desde cero y ahí te quedaste Y ahí te quedaste Bueno, ahora el Chelsea le dio por ganar todo, señores Quedan solo 5 partidos Y el Chelsea está ganando todo ¡Qué embarrada, hermano! Justo cuando nosotros perdíamos puntos El Chelsea también perdía Hubo varios partidos que pasó eso Y ahora que empezamos a ganar puntos El Chelsea también los gana Gente, últimos 5 partidos de la Premier League Matemáticamente todavía es posible Pero estamos lejos Salga ¡Ajo el golazo! ¡Friesman volvió! ¡Friesman volvió, viejo! ¡Qué pepa! ¡Ay, viejo! ¡Mira la controla y cómo le pega! ¡Mira dónde la puso! ¡Por fin lo hizo Friesman, muchachos! Creo que hay un breve desvío en un defensa ¡Ay, viejo! Tenía que aparecer ya para los últimos 5 partidos No podía aparecer antes este pendejo ¡Fuá! ¡Ay, no, 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 no! ¡Rayos! ¡Está desnudo! Señoras y señores El Pompey está volviendo a su prima Pero un poco tarde Un poco tarde Era antes Era contra el Sunderland Era contra el Arsenal Era contra el Bormout Esos 3 partidos nos arruinaron En este final de temporada ¡Qué golazo que se mete San Maximum! Bueno, la arruinamos un poquito Solo Chaplin ¡Uy, llega Chaplin! ¡Golazo! 3 a 0 en 34 minutos Lo que vamos a hacer en este partido Vamos a capturar diferencia de goles Porque nos puede servir Sigamos, sigamos Paradas de este portero ¡Oh! ¡Pero bueno! Es roja Una bestia, Romano Mira eso ¡Hijo de madre! Vamos a ver Antoine Muy bien Griezmann Marca un doblete ¡Por fin! 4 a 0 Merecido gol para el Pompey Nah Pero Sommerprime Viejo No, terrible centro Bueno, 4 a 0 muchachos Mejor partido del Pompey Ha estado en esta temporada Impecable partido Pudieron haber sido más goles El portero de ellos estuvo chetado Está muy difícil gente Ya 7 puntos de ventaja Y el Chelsea no pierde puntos Se sigue Con 7 puntos de ventaja 12 puntos en juego Ya con 5 puntos más No alcanza el Chelsea Es decir, el Chelsea gana Dos partidos que le quedan de 4 Y gana la Premier League Pero bueno Concentrémonos en nuestro objetivo Que era clasificar a Champions El competir por Premier League Esta temporada Fue algo loco Casi lo conseguimos Pero se nos puso muy difícil La temporada Se nos puso muy cuesta arriba La temporada Desde el capítulo pasado ¡Qué buena! ¡Golazo! ¡Hablame de ese golazo! Que se metió Lerma Lerma Prime Lerma Prime A mí me disculpan Pero Jefferson Lerma Prime ¡Qué pase viejo! Mira como ¡Nah! ¡Qué grosería lo que hizo Lerma! ¡Uy! ¡Qué bien el dofo! Dale solo Griezmann Ahí estás al máximo De nuevo Griezmann ¡Tremenda jugada! ¡Papá! ¿Cómo está jugando Friezmann ahora? Yo no sé qué le pasó Ahora sí me llegó el Griezmann ¿Qué era? Ahora sí llegó ¡Qué jugada se armaron entre esos dos Y San Máximo también se está haciendo Tremenda temporada ¡Ah! Ya todo tiene sentido Claro Le hicieron un Luis Díaz a Griezmann Me secuestraron el papá Y ahora está jugando bien A menos que Goretzka también ¡Ay no! La caca ¡Uy! ¡Lo que paró Sommer! ¡Dios! Bueno, bien Goretzka ¡Bien Goretzka! ¡Bien Goretzka! ¡No! La falló Chaplin Pero bueno Gol a los Ebas de Chaplin Hemos marcado siete goles en dos partidos Bueno señores Tres a cero El Chelsea jugaba contra el Manchester United Si el United no pudo ganarle al Chelsea Ya definitivamente ninguno de los equipos que quedan Le va a ganar al Chelsea Así que podríamos ir enterrando la Premier Vamos a ver No Señoras y señores El Chelsea le gana al Manchester United Y es campeón de la Premier League Prácticamente quedan nueve partidos Pero el Chelsea Ya tiene una diferencia demasiado amplia Se ha vuelto inalcanzable Ganó absolutamente todos sus partidos Desde que nosotros empezamos a ganar El Chelsea también los ganó absolutamente todos Estamos ya prácticamente en la UEFA Champions League Bueno Quedan dos partidos Si ganamos este Gente Si ganamos este partido Estamos en la UEFA Champions League Sí señor Hablando del Swan Si este fue el equipo que me quitó el invicto Ay papito Lo que le voy a hacer a este equipo No se puede nombrar No va a tener ni nombre ni apellido Uy que buena Que pase de Griezmann Y ahora asiste Vamos Ben Arfa Que comience Doy como inaugurado El delicioso al Swansea No No tenemos Trailer de modo carrera Ajo el pase hombre No pero Griezmann Porque está jugando tanto Lo bien que lo ha hecho en los últimos partidos Compensa todo lo mal que lo hizo el resto de la temporada Que prácticamente el equipo fue carreado por el Dopo Wilson Venga otro gol del Cheto Chaplin Encontrados a la posición del Cheto Chaplin Lo arruinaron con una actualización Pero recién salido ese Un palo Gol de rebote Señoras y señores El Pompei está en la UEFA Champions League de la próxima temporada Este era el objetivo de la temporada realmente No tanto apoyar la Premier Pero queda el sabor de boca De que pudimos haber peleado a la Premier Pero nos pechofreamos Hicimos un Colombia Hicimos un Arsenal Hicimos un Dortmund Y terminamos arruinando nuestra competencia por la Premier Porque lo hubiéramos podido hacer Aún así El Pompei se hizo una temporadota Y estamos en la Champions League Pero Ojo que el Chelsea ahora sí perdió puntos El Chelsea empató con el Southampton Vamos a simular y vemos qué pasa Y ya nos jugamos el último Es muy difícil Tenía que perder dos partidos el Chelsea Le gana 2 a 0 el Chelsea al Aston Villa Muchachos No, nada que hacer Ganamos 2 a 0 nosotros Pero ojo gol del Aston Villa 2 a 1 A ver, incluso un empate Serviría 3 a 0 Nada, 3 a 1 el Chelsea Ay muchachos Chelsea campeón Chelsea campeón Le gana 3 a 1 al Aston Villa Nosotros le ganamos 3 a 0 al Burnley Hacemos nuestro trabajo Pero el Chelsea se hace inalcanzable Se queda 5 puntos Estuvimos cerca Estuvimos cerca Qué lástima Y no señores Quedamos segundos El Chelsea también ganó su partido El Chelsea ganó por diferencia a la Premier Diferencia de 8 El Manchester United quedó 7 Ah, no viejo Hasta ayudándolos Y encima les ganó el Stoke City Chelsea, Pompey, Arsenal Y Tottenham A la UEFA Champions League Manchester City Stoke City A la UEFA Europa League Griezmann mejoró sus números En sus últimos partidos Con 33 partidos Tenía 5 goles marcados Así que en los últimos 6 partidos Marcó 6 goles Lo hizo bien Así que muchachos Final de temporada 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 sensacional Venga, bien No ganamos la liga Pero hicimos una temporada sensacional A ver cuánto presupuesto En serio me diste 53 millones apenas 53 millones Nos vemos La otra semana No, el sábado Con Manchester United Manchester City Por la community Besitos Bye Nos vemos en el próximo video No, el sábado No, el sábado No, el sábado Tei, el sábado